... A ver lo que chileo... Increíble... ¡Apa, Frank! Eh, Frank? ¿Qué? Que pasa, ¿pero aquí estemos tirados o que? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡VA! ¡Vamos! Espera, preparatelo Jo, ya me he caito, también ― También? ¡ aslında un muñeco! Si, es que la gente se tiene di VOA MAUPITO!! ¡Vamos! ¿Perdidos? ¡Vamos! ¡Listos, ya! 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 ¡Venga, los abrazos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la izquierda y a coger la senda de Reevet! ¡Suscríbete! 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 Creo que era por aquí ¡Suscríbete! 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 y Gracias.